La primera carrera de distancia, 600 metros, picó limpito el 2, Teodelina estira el cuerpo de ventaja, lo va a seguir abierto el número 3, General May, la tercera ubicación lo hace el número 5, Casdor, el puntero es el número 2, Teodelina corre con dos cuerpos sobre el número 3, General May que lo sigue a la tercera ubicación lo hace el número 5, Casdor, cuarto por dentro lo hace el número 4, Naruto por los palos mejora el número 1, Furio estándar, viene firme el número 2, Teodelina corre con tres cuerpos de ventaja sobre el número 3, General May, firme el número 2, Teodelina corriendo con ventajas apreciables sobre el número 3, General May que intenta descostar por el lado exterior, viene firme el 2, Teodelina y se impone la primera y cruzaron el disco. Gracias por ver el número 3, General May. Gracias.